En el 2011 se produjeron varios discos y Radicales te presenta a alguno de los artistas que trabajaron duro para terminar su material discográfico y que son parte de los que están creando una escena sólida en nuestro país. Me tengo que esconder para verte desde mi ventana al amanecer. Lo mejor de mi vida no se ha ido aún, tiene que haber salida en este callejón. Prefiero el frío que un infierno en mi interior, no quiero el aire artificial. Welcome to the city of the light, don't you dare to come alone at night. Welcome to the sky. Welcome to the sky. But if you wanna try, I can show you tonight. But I'm so different. So you live a色op orle and the other formations are in love to the natural world. Let this view our ideal life a global transformation of the dream. ¡Viva! 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 ¡Dilta! ¡Viva! 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 ¡Dilta! ¡Dilta! Los espíritas están llorando, gritaron en la oscuridad, pero esos días de libertad y de vuelta, se quedan en la vida. Pero muchos, muchos cajones pasan, y algunos muertos que saben respirar, bloques de hielo han olvidado soñar, gracias a Dios por este error, yo ya no soy igual.